Él es Lionel Messi. No es un video viejo del astro argentino. Es un pequeño brasileño que lleva el mismo nombre que el futbolista. Su nombre es Lionel Messi y le gusta mucho el fútbol y admira mucho el fútbol de Lionel. Quisimos hacerle un homenaje y ponerle el nombre de Lionel Messi. Según su madre, patea la pelota antes de nacer, ya que ella también juega al fútbol. Aunque no es zurdo como el argentino, su madre le alienta a golpear el balón con las dos piernas como su ídolo. El pequeño Messi Gaúcho ya tiene su lugar en un equipo de fútbol infantil. Solo creció. Él es una pieza fundamental, una pieza clave en nuestro equipo. Lionel, que vive en la región metropolitana de Porto Alegre, al sur de Brasil, aprovechó la semana pasada la cercanía de su ídolo por la Copa América para intentar conocerlo. Se instaló con su madre afuera del estadio Arena du Gremio, pero no tuvieron éxito. Mientras sueña con volver a cruzarse con el astro argentino, el pequeño seguirá entrenando con el número 10 como su ídolo.